Cuarta caravana migrante que arrancó la mañana del sábado desde Tapachula en la frontera con Guatemala, y claro iba al norte del país. Esta cuarta caravana duró menos de 24 horas. Ayer en la madrugada, porque además son canijos, se esperan a que lleguen cansados. Imagínense si caminan 16 o 18 horas con esas temperaturas y en esas condiciones. Bueno, pues a las 5 de la mañana que les caen. Golpes de estado. Vámonos los otros apenas recuperándose de la caminada de un día anterior. Dicen que eran más o menos 500 migrantes, en su mayoría haitianos. Claro, también cubanos, venezolanos, centroamericanos. Detenidas unas 50 personas entre mujeres y niños. Que ahora también pepenan. Y ahí van de regreso. ¿Y qué? Los suben a la camioneta con lujo de violencia. Van, van, los echan. Los regresan a Tapachula. Y al día siguiente otra vez ya están aquí. ¿Y no los pueden pasar del otro lado y dejarlos? Los pasan, los que son centroamericanos, los pasan. Pasan. Pero el río lo ha dicho Mario Méndez Acosta. Es una broma. Cuesta 100 pesos pasar en lancha. Cuesta 100 pesos regresarse. Y otra vez se vuelven a agrupar ahí. Además, los haitianos están en situaciones graves. Ellos no vienen tratando de mejorar. Allá vivían bien, pero acaban a vivir mejor. Ni más, palomero. Vienen porque allá está la cosa del cocol. Está tan grave que dicen, me voy a jugar la vida. La vida en el transcurso. No, con todo e hijos, con todo e hijos. Vénganse, chamacos. Y así me voy, Dora. Donde tope. Porque además muchos de ellos dijeron, lo único que queremos son papeles para llegar a la frontera. Pero muchos otros dijeron, no. No queremos llegar a la frontera. Queremos un trabajo digno aquí. Queremos quedarnos aquí. No nos interesa llegar a la frontera ni cruzar Estados Unidos. Lógicamente, pues para hacer una selección está difícil. La forma en que han sido maltratados, golpeados, pues no creo que logres realmente evitar que sigan arribando. Al contrario, se pueden reagrupar y con mejor estrategia. Claro que las condiciones en las que llegan hambrientos, deshidratados, cansados y con una pobreza extrema porque se ve en su forma de vestir, en la semidesnudez que algunos traen. No, terrible. ¿En dónde está entonces esa... Pues no hablo de buena voluntad, de esa política que supuestamente el señor presidente ha dicho y el mismo secretario de Relaciones Exteriores. Se ha llenado la boca hablando de esto. ¿Y en dónde está? Porque las escenas que vemos día a día los desmienten totalmente. Lo prometieron. Sobre todo caso excepcional como son los haitianos que vienen de una situación catastrófica. Además de que es variopinta el grupo de personas porque, por ejemplo, están reportando, miren, Edna, una haitiana que se recupera de una trombosis que le paralizó la mitad del cuerpo, dice que se acogerá en Estados Unidos porque espera que allá tengan consideración de ella. Tiene 70 años y viene dentro de esa caravana. Entonces, si vienen mujeres de 70 y chamacos todavía en la panza de su mamá, porque vienen huyendo de pandillas, de desastre, de guerra, de todo tipo de problemas. En Haití es imposible y en México muy difícil. Lo que buscamos es cruzar, estar allá, se refiere a Estados Unidos, atender a mi familiar e ir a trabajar. Eso es lo que dicen los haitianos. Jamás existirá una fuerza de seguridad o militar para contener a millones de personas empobrecidas en nuestra región, dijo la representante de voces mesoamericanas, Sandibel Reyes. No va a haber manera de detenerlos. Ups, sí la hay. ¿Cómo no? No hay. Estamos viendo. No, 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 se le siguen pasando. Mira, de 500 detuvieron a 50, Mario. Quedan 400 que se desperdigaron por aquí y por allá. Y en cada caravana es así. Ni siquiera detienen al 50% de cada caravana. Y cada día reportan la llegada de 400. Nada más de Haití. Cada día, cada día, cada día. No se quedan todos, sino Tapachula sería como un hormiguero. Pues dicen que ya hay mucha gente. Ya lo es. Que los parques están... Ya lo es, pero sería más. Para tener 400 cada día quiere decir que se escurren, que algunos se van por aquí y por allá. No se quedan todos agrupados. Ahorita, los más se quedan, ¿eh? La mayoría se queda porque precisamente están en espera de documentos, de papeles que les permitan transitar sin ser reprimidos por la Guardia Nacional. Yo les comentaba hace unos días que están instalados en parques, en jardines, en la vía pública. Han hecho su pequeño gueto de comercio, ahí duermen, ahí todo. No, sí, sí. Tienen un serio problema ahorita ahí en el estado, en esa comunidad. Porque muchos sí se han quedado y no han avanzado para no ser golpeados y regresados. Los únicos migrantes que se quedan ahí son los que han sido estafados y ya se quedaron sin dinero. O los que vienen y ya se les acabó. El migrante que trae dinero continúa su camino. Luego de escapar de la violencia, pobreza y desastres naturales en su país, los haitianos tienen otro problema en México. Acoso de autoridades, amenazas y engaños del crimen organizado. Tal es el caso de un grupo de ocho haitianos que quedó varado en el sur de Tamaulipas, en su camino hacia la frontera de Texas. Con la condición de que se cuidara su anonimato, estos narraron que hace cuatro meses, cuatro meses, salieron de la isla caribeña. En el camino pagaron a polleros entre 150 y 200 mil pesos para que los cruzaran hacia Estados Unidos. Tras huir de su país, los haitianos se enfilan a Centroamérica y de ahí llegan a Chiapas, principalmente a Tapachula, donde buscan tramitar permisos migratorios para seguir su camino. Pero ahora los operativos de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración contra las Caravanas han aumentado, aunque no disuaden a extranjeros que han huido de sus países, pero sí los obligan a tomar rutas más peligrosas. Traen dinero. Solo los pobres, los migrantes pobres, se quedan ahí esperando a ver cómo le hacen. Pero el migrante que trae dinero se aventura. Ya sabe que lo van a extorsionar en el camino. O se encuentra un pollero al que le paga y lo suben en esos camiones y los avientan arriba, ya sea en Veracruz o en esos estados que ya están más próximos a la frontera. Nuevo León. Estos migrantes de entre 20 y 30 años llegaron desde Chiapas al sur de Tamaulipas, donde fueron abandonados. Señalaron que perdieron contacto con el guía que los trasladó hasta el norte de México. Están en espera de que los saquen de la entidad para presuntamente dirigirse a Nuevo León. Y de ahí hasta la frontera. Los engañan porque ahora no falta el Vivales que llegue y les dice, yo me los subo y los deja ahí esperando. Y lo malo es de que acosados por la Guardia Nacional buscan cualquier oportunidad. Cualquier oportunidad es buena para escaparse. Ayer, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tabasco detuvo a cuatro presuntos secuestradores. Junto con la aprehensión de estos delincuentes, se obtuvo la liberación de nueve migrantes privados de su libertad. La versión oficial señala que las autoridades dieron con las nueve víctimas por el seguimiento que se hizo de una carpeta de investigación respecto a un múltiple secuestro efectuado el pasado 17 de agosto. La denuncia fue interpuesta por dos migrantes que también estaban secuestrados, pero que lograron escapar. Y ya empezó la investigación, el análisis, se obtuvieron datos de la célula criminal y fueron por ellos. Pero también son secuestrados porque hay el que dice, yo ya tengo a mi pariente allá. Ah, sí, véngase, pásele por acá. Y lo encierran y le dicen, ahora háblele a su pariente, que nos deposite una cantidad si quiere que los afuemos. El otro tiene dólares y está esperando a su primo, a su hermano, a su mamá, a su... lo que sea. ¿Cuánto? Pues ahí les van. Órale, ya, siga su camino y lo vuelven a echar a la calle. Entonces el pobre emigrante, por todos lados se tiene que estar cuidando, se tiene que estar protegiendo. Otra, ayer también, agentes del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional encontraron a 162 migrantes, migrantes, estos en su mayoría centroamericanos, abandonados. Entre ellos, 23 menores de edad, solitos. Ni papá, ni mamá, ni tío, ni padrino, vamos. Solitos. Familia que los echó y les dijo, órale. O ellos, porque algunos, por iniciativa propia, dicen, ay, aquí en mi casa ya no aguanto, ya me voy. O a la aventura, o porque me han dicho que mi papá está en Chicago. Y voy a buscar a mi papá, al que no conozco, al que nunca he visto, pero voy a ir con él para que me reciba. Este domingo, el hallazgo ocurrió en una bodega ubicada en la comunidad de Santa Anita, la mayoría de las personas originarias de Guatemala, Honduras y El Salvador. Pero cuando llegaron y abrieron las puertas, aquellos se caían. Llevaban cinco días encerrados en esa bodega sin alimento, sin agua. Ya no hablemos del baño. El agua la sacaban de un pozo que se hizo ahí, de agua mugrosa. 101 personas que viajaban en núcleos familiares, 23 menores de edad, solos. Algunas personas presentaban crisis nerviosa. Otros imploraban que los regresaran, ya regresara a su casa. Que les ayudaran, que ya. Como cuando a uno le va mal y dice, yo ya no juego. A mí regresenme, porque ya no ve lo duro, sino lo tupido. Durante esta semana en Tapachula se conformaron cuatro caravanas. En ese contexto surge este hallazgo. Los traficantes de personas buscan rutas para los extranjeros. Y los llevan por los estados de Chiapas, Tabasco, Veracruz, Oaxaca. Y además los dejan en el norte, en estados como Baja California, Sonora, Chihuahua, Huayla, Nuevo León y Tamaulipas. Que ya es la frontera con Estados Unidos. Precisamente la frontera de Tamaulipas con Estados Unidos ha sido escenario de hechos violentos recientes. Como el hallazgo el 22 de enero de 19 cuerpos calcinados en una camioneta en el poblado de Santa Anita. 16 eran migrantes guatemaltecos. El 19 de junio se registraron ataques en diversos barrios en la ciudad fronteriza de Reynosa. En una pelea entre grupos pertenecientes al cartel del Golfo. Que dejó 19 personas muertas, 15 civiles y 4 presuntos delincuentes. ¿Para dónde te arrimas? Siendo migrante. Así, en cuanto abrieron la puerta, desesperados. Ambrientos, enfermos, delirando. Mínimo, mínimo. Antes no colapsó, ahí alguien falleció. Ahí fallecieron los menores. Ahora mira, los menores no van por iniciativa que digan, ya no aguanto a mis papás. No, todos ellos pagan. Se paga por ellos. Claro que los mandan solos. Pero hay gente en su país que da el dinero. Y hay familiares en Estados Unidos que liquidan al recibir a los niños. No te creas que van solitos y por iniciativa y gratis. No, 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 no. Otra de las formas en que se los llevan es el pollero local. Por ejemplo, el de Durango hace el negocio. Lleva a las personas, pero las entrega a domicilio allá. Y les pagan la mitad que falta. Les dan el 50% de anticipo. Una vez que ya están en el otro lado, se reportan. Y entonces le dicen al familiar que tiene la residencia en Estados Unidos. Ya está aquí tu pariente, ven por ella. Entonces ya van los familiares. Liquidan el otro 50%. Levantan a su gente y se van. Pero ese es el pollero local que dentro de la misma comunidad comienza a llevar gente al otro lado. Muchos van por iniciativa propia, Dora. Porque ven la miseria en sus casas. Y uno de chavo busca la aventura. Precisamente van a pasar. Va a haber una... Canal 11 va a retomar las películas mexicanas de estos últimos años. Hay una que se llama La Jaula de Oro. Que representa esa historia de tres chavitos que quieren llegar a los Estados Unidos. ¿Cómo pagan? Pues a la aventura. Por eso te digo, hay distintos tipos de migrantes. No todos pagan. Hay unos que se atienen. ¡A la ahí se va! Mensaje. Manelik, jefe del programa y producción. Mi opinión es que nuestros paisanos necesitan más ayuda que los haitianos y los de Afganistán. México, farol de la calle y obscuridad de su casa. Los haitianos vienen de desastres naturales. Pobreza. Es el país más pobre de todo este continente. Mataron al presidente y se hizo un relajo. No, hombre. Por favor. Por favor. Están más fregados que nosotros. Mucho. Y a México no le cuesta nada ayudarlos. O no le costaría nada ayudarlos. Hay que tomar en cuenta la cantidad de dinero que se tira a la basura en México. Y en Estados Unidos en todos lados. Eso es mucho más grave que la ayuda que le podemos prestar a los que se están muriendo en otros países. Pero aquí es un hecho, y yo lo he mencionado muchas veces. México no es un país pobre, es un país empobrecido. Y empobrecido exactamente por lo que Mario dice. Porque no sabemos gastar. Despilfarramos como gobierno, como gobiernos en todos los niveles, con una facilidad increíble, abrumadora, sin ningún tipo de sentido. Realmente la corrupción, claro que si logra consolidarse la lucha anticorrupción en los trámites, en la administración pública, en las licitaciones, en todo eso, desde luego habrá un gran ahorro. Pero más ahorro habría si realmente se eficientara la manera en cómo las secretarías, los gobiernos estatales gastan su dinero en campañas políticas, los partidos políticos. No, o sea, dinero hay. El problema es que somos una sociedad, más bien un gobierno, este y todos en general. México han sido despilfarradores, pues porque al final el dinero no sale de los gobernadores o del presidente o de los diputados. En Haití había la posibilidad de que tú comieras fruta o que no te faltara, por más fregado que estabas. Hasta esto se acabó. Lo que no sucede con los pobres de Chiapas, que por lo menos tienen que comer, no falta. Allá la miseria y las pandillas son un peligro grave. Una persona dice, pero el señor presidente los invitó a venir, dijo que tenemos trabajo. Sí, él dijo que iban a abrir la frontera prácticamente. Ernestina López González, 55 años, Colonia Portales. Los haitianos son invasores. Se nota que Manelic nunca ha convivido con negros. Ellos son ladrones, malvivientes. En el edificio que habitó, rentaron unos hombres de color y a todo el vecindario nos tenían aterrorizados. El día que dejaron el departamento, destrozaron todo lo que pudieron. Si Manelic quiere protegerlos, que se lleve unos a su casa. Oye la voz del racismo. Oiga. Ni George Wallace lo hubiera puesto tan claramente. Sí, sí, oiga, usted es trumpiana. Sí, 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 son terribles. Del Ku Klux Klan. Así es, Ku Klux Klaneska. La mesa.